El Papa Francisco se reunirá el próximo 14 de junio con un centenar de humoristas y actores de comedia llegados de todo el mundo. Jimmy Fallon, Chris Rock, algunos de los más destacados, Whoopi Wolbert, Conan O'Brien, la mayoría de los cómicos y humoristas que participarán son italianos, pero se espera que haya de Argentina, Brasil, Colombia, España y México. Los mexicanos cómicos comediantes que nos van a representar, Florinda Mesa y Chumel Torres. ¿Qué? ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Viva, rara, rara! Mígate, el más simpático es, que mencionas, es Conan O'Brien. No sé si lo recuerden, cuando vino a México, cuando eligieron a Trump, y grabó su programa ahí en Televisa San Ángel. Su programa que transmite allá habitualmente se grabó o se transmitió aquí en Televisa San Ángel. Y fue Vicente Fox a hablar en inglés con él sobre lo que significaba la llegada de Trump. Estuvo muy, muy de acuerdo ahí, Fox no estuvo, y fue una cosa muy interesante. Y es que Conan O'Brien, que por cierto es católico, pues es irlandés, es una persona espléndida. Tiene un sentido del humor maravilloso y es muy inteligente. Los demás no tanto, la de esta, ¿cómo se llama? ¿Gupi? Gupi, pues es, tienes momentos simpáticos, pero no todos. No, pero pues yo hablo de los mexicanos que nos están representando. Qué bueno que nos tomaron en cuenta. Y qué bueno que vemos quiénes son los destacados para ponerles atención en lo que hacen. Si alguien los vio de tan lejos y le llamaron, pues algo deben de tener de interesante. No pierdan la esperanza. María Grimilda Dorantes Contreras. Ticuleña. ¿Qué es eso, Soledad? No, ni idea. ¿Qué es eso, Adela? No, no tengo ni la menor idea. Ticuleña. María Grimilda, ¿dora? No, no sé qué es Ticuleña. No sé, Picul, pero ¿quién es eso? ¿Dónde es eso? Picul. Mérida. Es una población de Mérida y, pues, por eso es Ticuleña. Mari, como la conocen, 94 años de edad, está siendo muy celebrada porque acaba de terminar la primaria. Ay, mira, muy bien. Yo no pierdo la esperanza. Se suma a los yucatecos que han participado en un programa de atención al rezago educativo. Los recuerdos de Mari se remontan a su niñez. Le regalaron su primer lápiz y cuaderno con lo que dio inicio a su sueño y avanzó hasta el cuarto grado de primaria. Pasaron ocho décadas, ya siendo madre de diez hijos, comparte la alegría que siente terminar su meta, la educación básica. Con el paso del tiempo, pues, se fue alejando la posibilidad. Dice, pues, si todos son estudiantes, yo también quería concluir mi educación primaria. Se apuntó y acaba de terminar. Doña Mari, con el rostro lleno de orgullo y satisfacción, recibió su certificado de primaria. ¡Qué maravilla! Pues quiere decir que también se mantuvo activa, Dora, porque si dejas de practicar, no puedes agarrarlo de repente. Con agilidad mental, ocupada, creando, solucionando problemas. Y eso le permitió darle continuidad. ¡Qué orgullo y qué gran satisfacción! Un ejemplo, ¿eh? Un gran ejemplo. Eso, pues, diez hijos, ponle, no dice cuántos, pero ya hasta bisnietos deben de ser toda una legión. Aquí está un caso raro en Monterrey. Una mujer perdió la vida cuando iba a bordo de un automóvil color gris. El caso está siendo investigado porque el conductor del auto es el hijo de la mujer. La mujer viajaba como copiloto 7373, pero el hijo piloto, conductor del vehículo, dio dos versiones. Una fue que en el trayecto su madre, la mujer comenzó a presentar malestares, se estacionó, llamó al personal médico y cuando llegó dijeron que ya no tenía signos vitales. Pero en otra historia, dijo que su madre estaba inconsciente desde el momento que salieron del domicilio. Y la historia se complica más porque la llevaba a una notaría pública. Se está investigando todo el asunto. Hijo, acaban de encontrar culpable al hijo de Biden por posesión ilegal de armas. Esto llevaría penas de diez años. Dos de los cargos, penas de diez. El tercero, un máximo de cinco. Cada cargo, una multa de 250 mil dólares. No hay fecha fijada para la sentencia. Hay que considerar que este hombre no tiene antecedentes delictivos, lo que podría ser considerado por el juez. Es la primera vez que un hijo de un presidente en activo es declarado culpable de un delito. El papá dijo que no lo va a perdonar. Pero, ¿a poco va a dejar a su hijo que se quede en la cárcel 20 años? Si lo declaran culpable. Por cierto, ahorita que hablan de niños, 400 millones de niños menores de cinco años de edad, 60% de este grupo en todo el mundo son disciplinados con métodos de violencia física o psicológica en el hogar. Desde palmadas hasta insultos, según la UNICEF, castigo físico como agresión psicológica siguen prevaleciendo en la educación de los niños. Y están rescatando, esto va a valer la pena. El proyecto de Vasconcelos para niños. Esto lo hizo José Vasconcelos en una editorial hace muchos años. Lecturas clásicas para niños. Se publicaron entre el 24 y el 25, vienen con dibujos. Son carísimos. Roberto Montenegro. De Roberto Montenegro. Está ilustrado. Excelente ese libro. Son adaptaciones hechas por Gabriela Mistral, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Roberto Montenegro. Bueno, son textos muy importantes que van a relanzar. Qué bueno. Ay, aire fresco en esto.